Música La mujer ya teníamos hoy, todos sabían menos yo La mujer ya teníamos hoy, todos sabían menos yo Y una hora que ya se largó, así llegan los chiposos Que el rato que yo no estaba, con el otro la pasaba Que el rato que yo salía, el otro se la lampía Si ella quisiera volver hasta la recibiría Si ella quisiera volver hasta la recibiría Porque mujeres como esa no se encuentran todos los días Y es que no soy el primero que la mujer pone mozo Y es que no soy el primero que la mujer pone mozo Y es que no soy el último, soy tampoco que le ven la cara de chocho Sobre el rato es la costumbre de estar viéndola en la casa Y lo más arrecho es que ahora me está haciendo mucha falta Lo más arrecho es que ahora me está haciendo mucha falta La mujer ya teníamos hoy, todos sabían menos yo Y una hora que ya se largó, así llegan los chiposos Que el rato que yo no estaba, con el otro la pasaba Que el rato que yo salía, el otro se la lampía Ella quisiera volver hasta la recibiría Ella quisiera volver hasta la recibiría Porque mujeres como esa no se encuentran todos los días Y es que no soy el primero que la mujer pone mozo Y es que no soy el primero que la mujer pone mozo Y el último, soy tampoco que le ven la cara de chocho Sobre el rato es la costumbre de estar viéndola en la casa Y lo más arrecho es que ahora me está haciendo mucha falta Lo más arrecho es que ahora me está haciendo mucha falta